¡Bienvenidos a este nuevo lunes de video aquí en Jugo de Cactus! Ya salió el de los mejores maestros tierra, ya salió el de los mejor maestro agua Y hace un tiempo se hizo un video de versus de quien era mejor maestro aire entre Tenzin, Ang o Jinora Así que me pareció el momento propicio para que el día de hoy el tema fuera Top 5 mejores maestros fuego del universo Avatar Así que por favor háganme el favor de acomodarse en sus asientos y prepararse porque ya vamos a empezar con este nuevo Top ¡Bienvenidos a Jugo de Cactus! ¡Te refresca! ¡Nada te refresca más! ¡Y es refrescante! Y arrancamos con un personaje de la leyenda de Korra y es que si bien para la leyenda de Korra ya el concepto de que los maestros fuego eran los malos no existía Lo cierto es que no hay muchos maestros fuego prodigiosos dentro de la leyenda de Korra que no conociéramos previamente de la serie de la leyenda de A Pero eso no fue limitante para que esta serie se metiera en este Top Y es que en quinto lugar, es decir hasta abajo pero por lo menos en el Top 5 encontramos a Mako Y miren yo sé que Mako fue uno de los personajes más desperdiciados de toda la leyenda de Korra No recuerdo si ya le hice un video o si quedé en hacerle un video a Mako Voy a revisar, si ya le hice un video va a aparecer aquí Si no aparece nada es que no le he hecho el video y tengo que hacerlo para el miércoles Pero bueno lo que quiero llegar es que Mako fue un personaje desperdiciado, si Fue un personaje que en lugar de evolucionar se fue para atrás y evolucionó al grado de que se volvió menos que un personaje de relleno también Pero eso no quita el hecho de que efectivamente Mako está muy rotísimo en cuanto a su fuego control Y es que algo que hace que Mako se quede en el Top 5 de esta lista No es tanto las grandes habilidades como Maestro Fuego que él tiene Sino el cómo logró adaptar su fuego control a una visión un poco más fresca De hecho tanto él como Bolín tienen una forma de controlar y vivir con su elemento Que se ve más actualizada y no tan arraigada a esas raíces que se acostumbran del control de los elementos en el universo Avatar Vaya, en otras palabras Mako es un Maestro Fuego de la nueva escuela Y por eso sus movimientos son tan diferentes y tal vez no se aprecien como súper complejos Porque no tiene toda la ceremoniosidad de los otros movimientos de fuego control que ya conocemos Pero eso mi gente no quita el hecho de que Mako logra hacer rayos con suma facilidad Tiene un gran control de su elemento al grado de que es el líder de su equipo de Pro Control Y que maneja muy bien su temperamento lo cual es muy importante en el Fuego Control Así que por todas estas razones son por las que Mako logra meterse en este Top 5 Que nos lleva a despedirnos de la leyenda de Korra porque a partir de este número Todos los maestros que voy a mencionar fueron presentados durante la leyenda de Aang Y llegamos pues al cuarto lugar Uno que muchas personas se van a enojar Pero por favor antes de comentar y encabronarse Escuchen Y es que el cuarto lugar se lo doy a Azula Ya lo sé, ya lo sé Muchos la aman, muchos la quieren, muchos esperan que algún día tenga su arco de redención Muchos teorizan cosas fabulosas sobre Azula en donde encuentra la paz y el amor Y se vuelve una mejor persona Yo lo sé Yo sé que Azula en la serie se presentó como una maestro fuego prodigio Yo inclusive sé que lo repiten una y otra vez dentro de la serie Pero aún así la seguiría dejando en cuarto lugar Y ahorita les digo porque Azula es una maestro fuego por excelencia Así se refiere Zuko a ella Pero yo más bien lo definiría como que Azula posee un control del fuego nato Es decir, se le facilita Por eso su fuego es azul Porque se le facilita el fuego control Pero eso no la hace necesariamente una buena maestra fuego De nuevo, sí, tiene la preparación, tiene el entrenamiento Tiene el don, tiene el prodigio del fuego control Todas esas cosas sí las tiene Pero no es una maestra fuego ni mitad de poderosa de lo que es Zuko Por el simple y sencillamente hecho de que no es una maestra fuego Tiene control del fuego que no es lo mismo Es como en el mundo de los carros Una cosa es manejar y otra cosa es conducir Suenan igual pero no es lo mismo Y Azula, si bien posee, te digo, este entrenamiento Este control de su fuego Este prodigiosidad Es una persona muy inestable Que no entiende el verdadero propósito del fuego control Y el verdadero poder del fuego control Para Azula, el fuego control, su personalidad, su vida, las personas Todo tiene el mismo objetivo Todo tiene el mismo motivo Que es el poder por el poder Y yo de hecho ya lo dije en un video anterior Que creo fue en el que hubiera pasado si el combate de Zuko y Azula Fuera con los dos al 100% Azula tiene la desventaja de que al ser el prodigio Y al buscar siempre la perfección por este poder que ella se merece No entiende verdaderamente la fuente del fuego control Lo que es una verdadera debilidad Porque cuando dependes de tus emociones O tu falta de emociones para realizar algo Es cuando te vuelves peligroso Es cuando no entiendes de verdad La disciplina que estás llevando a cabo Sin mencionar que en cuanto a habilidades y subcontroles del fuego control Azula solamente domina uno Que es el rayo Y bueno, el fuego azul que es el carente de emociones Pero nada más Así que siendo totalmente justos Y dejando de lado que si es un personaje rotísimo Que si es un personaje muy interesante Esto y aquello y todo el amor que le tienen Lo cierto es que Azula En comparación a los personajes que se vienen No tiene gran notación de poder en su fuego control Solo es un prodigio Es alguien que tiene el talento Y tal vez tiene la práctica Pero no pasa de ahí No tiene esa extraordinorosidad Que yo busco en los primeros puestos del top Y por eso la pongo en cuarto lugar Lo que nos lleva al puesto número 3 Y volvemos con la familia real de la noción del fuego Porque se lo voy a dar a Zuko Así como se vio en la serie Y así como se vio en los cómics Zuko ha logrado superar a su hermana Y si yo sé que técnicamente Zuko solo le ganó a Azula Cuando estaba confundida Pero de nuevo no estamos viendo Las ventajas ajenas al poder del fuego Que tiene un personaje Porque si Las cosas que reprimen a Zuko Son sus moralidades como héroe Y no como villano Cosa que Azula si tiene Es decir Azula cruza límites Azula traiciona Azula da golpes bajos Azula no tiene honor Y por todas estas razones Se ha demostrado superior Entre muy grandes comillas A Zuko en los combates Pero de nuevo Porque a Azula solo le preocupa a Azula Lo vimos en el combate de Lagnica Y al final de la leyenda de Aang Zuko hubiese ganado Si le hubiera valido madre Katara Y le hubiera dejado que Azula le tirara el rayo Y ese le hubiera respondido Zuko hubiera ganado Pero Zuko es un héroe Y no va a cruzar ese límite Azula si Lo mismo en los cómics de Humo y Sombra Zuko pudo haberle ganado a Azula Si no se preocupara Por uno Su imagen como señor del fuego Y dos Por proteger a las personas Que estaban en el pueblo Cuando Azula hizo su ataque Sin mencionar que Azula lanzó Un ataque sorpresa Al regresar el rayo Así que Para que no empiecen a decir Ah pero es que Zuko Siempre pierde contra Azula ¿Por qué la pones primero? Pues por eso Ya lo acabo de explicar Más de que Zuko Se queda en el tercer lugar Porque él es el único bastardo Que conozco Después de Airo Que logra hacer Fuego de dragón De Airo nunca lo hemos visto Como tal Pero todos sabemos Que Airo Domina una técnica Sumamente poderosa Del fuego control Claro que sabe hacer Fuego de dragón Que no lo hayamos visto Es otra cosa Pero volviendo a Zuko Él logra hacer Fuego de dragón Ese fuego de colores Ese fuego que viene Del verdadero Poder Del fuego control Que es El interior La convicción El propósito Sumado a todo esto Que él conoce El secreto del fuego control Él aprendió De uno de los mejores Maestros de fuego control De la historia Y que fue Mejorando Y entendiendo La verdadera esencia Del fuego control Al grado Que gracias a él Se logró cambiar La visión Del fuego control En la leyenda de Korra Y ya no solo Era utilizado Como una herramienta De guerra Sino como una Herramienta De vida Como dice Ankh Por eso Zuko Está en tercer lugar Lo que nos lleva Al segundo puesto De esta lista Algo que nos aleja Totalmente de las series Y nos sitúa En los libros Porque si El puesto de plata La medalla Tantito cerca Del oro Se lo lleva Rangi Todas las cualidades De los anteriores lugares Que ya mencioné Todas son las cualidades Que Rangi posee De Mako Posee la versatilidad Y la actualización De los movimientos De Azula Posee la disciplina El entrenamiento Y el control Nato del fuego Y de Zuko Conoce el secreto Del propósito Y la dirección Y el elemento Extra Que hace que Rangi Suba al escaño Del segundo lugar Es el simple Sencillo Y poderosísimo Hecho De que ella Logró hacer Fuego Blanco El fuego Más ardiente Y puro Que un maestro Puede lograr Cosa que Ni Airo Ni Zuko Ni el avatar Se ha visto O se ha tenido registro De que pueden Hacer Y por eso Rangi Está En segundo lugar Antes de pasar Al puesto número uno La corona La joya El ganador Del top Que yo creo que ya todos Saben quién va a ser Vámonos con las menciones Sonoríficas Porque sí Aunque sean los villanos En su historia Son muy buenos Maestros fuego Ahí les va Yo creo que como dije Ya deben de saber Quién es el ganador Obviamente El mejor Maestro fuego El maestro fuego Más poderoso Indiscutiblemente Es sin lugar a duda Airo Justo como con Rangi Airo posee Todas las cualidades De los antiguos lugares Y se le suma El hecho De que él posee Algo Que ninguno De estos anteriores Tiene A excepción quizá De Rangi Y poquito de Zuko Y es un dominio Espiritual Lo dije En el video De la levitación Los maestros Los maestros aire Lograron crear Técnicas de aire control Fusionadas con espiritualidad Lo que les permitió Un avance impresionante En su control del elemento Lo mismo ocurre Con Airo Y wey No solo aprendió De los espíritus Sino que también Aprendió de otras naciones Lo que le permitió Agregar un sinfín De movimientos Increíblemente Versátiles Que sumados A su impresionante Capacidad de fuego control Lo vuelven Alguien simplemente Temible No por nada Todos en el reino tierra Y la nación del fuego Incluso después De perder una batalla Lo seguían tratando Con cierto respeto Y temor Como el legendario Dragón del oeste Sin mencionar Que es el orgulloso Acredor Inventor Y patentador De la técnica De desviación Del rayo control Cosa que era Completamente Imposible Hasta que Airo Estudiando a los maestros Agua La desarrolló O sea El poder de Airo No proviene De sus músculos Y sus grandes llamaradas De fuego Tipo Osais Sin playera No Proviene de la inteligencia Que le pone A su fuego control Y el como Entiende también Esta habilidad Como una extensión De su propio cuerpo Que logró Evolucionarla Con técnicas nuevas Nutriéndola Con el conocimiento De otras naciones Pero también Con la sabiduría De seres celestiales Como los dragones O los espíritus Además de que Disculpenme Pero Airo Si tiene los músculos Y las llamaradas Poderosas Que se ven En la serie Y como agregado Completa Y puramente Personal De mi parte Algo que yo dije Defenderé hasta la muerte Yo voy a firmar Toda mi vida Que Airo Salió de prisión Haciendo Fuego control Durante el eclipse Porque Él Al conocer El secreto De los dragones Al poseer La espiritualidad Y al entender Muchas cosas De las demás naciones Sobre el control Del elemento Estoy seguro Que era capaz De crear fuego Desde su interior Desde su propia Energía Chi Y no la del sol Así que Por esas razones Es que yo Consideraré A Airo El mejor Maestro fuego De todo El universo Avatar Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Ya con eso Se cerraría El top Prontamente Haré uno Oficial Ya de maestros Aire Como dije Ya había salido Un versus Pero ahora Creo que ya es justo Hacer un top De mejores Maestros aire Para ahora si Completar El ciclo De los cuatro Elementos Me despido Recordándoles Que nos estaremos Viendo para el miércoles Con un nuevo video Para el jueves Con análisis Del primer episodio De la leyenda De Korra Y para el viernes Con una nueva teoría Así que Estén atentos Al canal Síganse suscribiendo Estamos a 200 Suscriptores De llegar a los 2000 Eso me tiene muy feliz Estoy muy agradecido Con ustedes Y pues bueno Ahora si yo ya Me despido Cuídense mucho Que la fuerza Los acompañe Y recuerden Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós No 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 Gracias.